Junto a la chef Anabel, hoy conoceremos de cerca una de las escuelas de cocina más importantes del país, de Galia. Hola, mi nombre es Anabel Augusto y soy chef instructor del Instituto de Arte de Cocina de Galia. Bienvenidos, acompáñenos. Empecemos conociendo el lado dulce del campus culinario, el taller de pastelerio. Bargueros y merengues son la tarea del día y los alumnos la aprovechan y disfrutan al máximo. 1.210 grados en día. De Galia en el mercado tiene casi 11 años, pero tenemos aproximadamente 1.500 alumnos en total. A veces pongo 100 y se quemó, yo les aconsejo que pongo un minuto y medio y van controlando, queda perfecto. Luego de enunciarnos la mañana, nuestra excelente anfitriona nos llevó a las aulas donde no solo se cocenan riquísimos platos, sino también futuros talentos de la gastronomía nacional. Vamos a ingresar al taller de cocina peruana. Este es el seco de cabrito norteño que hemos hecho en la clase de cocina purana en el primer ciclo de Galia. Mi nombre es Kei Junior Martínez Santara, estoy acá en el curso de cocina china con la Chef Patichong y lo que vamos a explicar un poco sobre la preparación que es una ensalada hongkonesa. Estamos en el taller de cocina latinoamericana. Adelante. Pasamos con los alumnos, recorren Latinoamérica gastronómicamente y hacemos recorrido por todo el país. Hacen comida paraguaya, venezolana, ecuatoriana, colombiana y en fin, todos los lugares de Latinoamérica. Si quieres hacer cocina, la receta es de Galia. Comida peruana, china, internacional, en fin. Mil minas texturas, colores, aromas y presentaciones que estos jóvenes exploran día a día con gusto y mucha, pero mucha dedicación. Así que, ¿quién no quiere ser Chef? ¡Cracias! La receta es Chef? ¡Man Williams! ¡Ja, ja, ja! Gracias.